Óyeme bien, no te la ves, que si conviene, conviene, o si no lo dejas, ya tú lo ves, que tú te crees, que si te marchas, y me dejas, la vida me es imposible, ya yo te hablé, con claridad, para que sepas, que nuestro amor, es por pasar el rato, si te conviene, conviene, o si no lo dejas, por tanto tú, te puedes ir, que te vaya bien. Ya tú lo ves, que tú te crees, que si te marchas, y me dejas, la vida me es imposible, ya yo te hablé, con claridad, para que sepas, que nuestro amor, es por pasar el rato, si te conviene, conviene, o si no lo dejas, por tanto tú, te puedes ir, que te vaya bien, y que te vaya bien, y que te vaya bien, y que te vaya bien.